Ciudad de México F. Guión en México registró un déficit en la balanza comercial de 2.590.5 millones de dólares en agosto. Saldó prácticamente idéntico a los 2.585 millones de dólares del mismo mes de 2017, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Las exportaciones sumaron en agosto 39.536.5 millones de dólares, cifra 10.1% superior a la alcanzada en el mismo periodo del año pasado, precisó el organismo en un comunicado. Las ventas petroleras aumentaron 47.2% al situarse en 2.723.6 millones de dólares, mientras las no petroleras subieron 8% o hasta 36.812.8 millones de dólares. Detalló, en tanto, las importaciones totalizaron 42.126.9 millones de dólares, 9.4% mayores al monto reportado en el mismo mes del pasado año. Las compras petroleras subieron 22.9% año contra año, al ubicarse en 4.951.8 millones de dólares, mientras las no petroleras crecieron 7.8% al sumar 37.175.1 millones de dólares. En el acumulado de enero-agosto, México registró un déficit comercial de 10.029 millones de dólares, lo que representa un aumento de 39.5% frente al mismo periodo del año pasado. México registró un déficit en la balanza comercial de 10.875 millones de dólares en 2017, 17.1% menor al saldo negativo de 13.125 millones de dólares reportado en 2016.